Guatepec, Milenio, Salapa Marantiales y Guatepec Colonial organizaron la campaña Unidos por los Bomberos. En virtud de apoyar a quienes encontrar con las herramientas, sus tablas o un sueldo rico, se arriesgan siempre dispuestos a rescatar, proteger y salvaguardar la vida de quienes están en peligro. Gracias al licenciado Carlos Abreu, que condonó el Salón Domo, y a nuestro socio honorario, el doctor Ramón Juan Ruiz, mejor conocido del pilósofo de Güemes, por su conferencia. En el evento participaron 669 ciudadanos, así destacar que los seis clubes rotarios de la zona, por primera vez, se unen en un proyecto en conjunto, logrando contribuir en menos de un mes directamente con los siguientes montos, que entregará simbólicamente nuestro gobernador del distrito, 4185, Diego Florescano, que vino hoy especialmente para estar con los bomberos, y agradecemos su presencia, señor Roberto. El monto total del evento, 92.395.88 monedas nacionales. Honorable cuerpo de bomberos de Jalapa, se le destina a 77.395.88 monedas nacionales. El honorable cuerpo de bomberos de Guatepec, 15.000 en monedas nacionales. Este dinero se aplicará en supervisión, con la honestidad, ante la sociedad, en la reparación y mantenimiento de tres camiones, denominados motocombas, que son imputables para efectuar noble labor, contra incendios, así también enllasamiento de unidades, las cuales por fin ya podrán circular de nuevo.